Nos encontramos en este día tan lindo aquí en el Parque Plaza Sebastián Andrái, donde ustedes, los chicos del Taller Protegido y este equipo tan lindo, lo ha acondicionado y lo está disfrutando. Pantera, contame un poco de qué se trata. Bueno, sí, era lo que habíamos emprendido con la idea de Belencroz y desarrollo social, por supuesto con todo el apoyo municipal, de utilizar este espacio, o sea, si vienes de toda la sociedad, que los chicos del Taller tuvieran, digamos, un lugar donde hacer la actividad física, ayer trabajaron con Manza y bueno, hoy vamos motivando también, pero tenemos una premisa que es invitar a... Sabemos que son tiempos difíciles, que hay que cuidarse, que hay que tomar todos los recaudos, todo eso ya está muy hablado y sería redundar, con todos los cuidados pertinentes, invitarlos a alguna escuela que quieran venir a pasar un ratito, esto es venir a compartir, a poder mostrarles lo que ellos tan contentos están que de tener su espacio, porque los chicos iban a... A compañía. A club compañía, que gentilmente... Siempre nos prestaba Guille el espacio para poder jugar con los chicos y con las chicas también, así que bueno, hacía varios años que Guille nos prestaba el espacio para poder disfrutar del juego de ellos. Lo cual se agradece, ¿no? Pero bueno, tener un espacio... Propio, 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 que está cerquita del taller, que nos permite ir, digamos, cambiando actividades permanentemente, nos pone bien y nos pone contentos, Mati, ¿o no? ¿Eh? ¿Los chicos están contentos? Sí, estoy contento con Pantera, con el profe. Manzana. Con Manzana, con el profe Manzana, con todos los chicos, estoy contento que va a venir al taller toda la semana, vengo todos los días al taller. Bueno, nos alegra muchísimo, eso es importante, porque aunque parezca mentira, en el año de pandemia, digo, no pudieron asistir, ellos lo sufrieron muchísimo, tuvieron que volver a reincorporarse, y esto que ustedes hacen también es meritorio, porque justamente le están dando una actividad y invitando a otros a que se sumen. Claro, ¿qué hicimos? La canchita de fútbol. A ver, cuéntenme ustedes. La canchita de fútbol, la canchita de handball, tenemos ahí. De boyle. De boyle. Así que bueno, estamos contentos porque tenemos nuestra canchita, ahora podemos disfrutarla. Así que bueno. Ok, perfecto, la verdad es que es impresionante lo que se está realizando. Y cuéntenme ustedes, ¿cuál es la idea? Además de sumar otras instituciones justamente para que compartan actividad. Sí, repito Eli, a ver, porque si no parece que uno, o sea, sabemos el momento difícil. Cuando se pueda, cuando sea pertinente, cuando se tengan todos los recaudos habidos y por haber para cuidarnos en esta época de pandemia. La idea de los chicos era, es invitar a todo aquel que quiera venir, ¿sí? A, digamos, a compartir un ratito con nosotros. A que vengan a jugar con ellos, a compartir, mezclado, como sea. Pero también el orgullo de mostrarles que tenemos nuestro espacio. O sea, esa es un poco la idea. Y que de alguna manera se puso en valor también, porque no nos olvidemos que en esta campaña de reconstrucción también se pintó, los chicos estuvieron pintando. Repito, siempre con todo el apoyo de desarrollo. Y la amplitud del taller protegido, darle la posibilidad a ellos también de valorizar esto, ¿no? Y a ver, como profe, digo, ¿le dan bolilla a los chicos con los deportes? Sí, 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 hacen bastante caso. Aparte a ellos les gusta, les gusta porque son actividades que les hacen bien, aparte. Y bueno, ellos están pensando supuestamente en los torneos. No sé, este año vamos a ver qué pasa. Tengo que ver qué es las pruebas que hay, la disciplina que puedan participar. Así que vamos a ver en lo que pueden participar ellos, vamos a tratar de anotarlos. ¿Hay actividades para las chicas? Sí, 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 hay actividades. Ahora se fueron con la profe, están con Barbie, así que se fueron a caminar, me parece, si no me equivoco.